Ay, que celoso. Tuvo un problema, por eso llegué tarde. ¿Qué pasó? Bueno, un taco. Nunca me habías agarrado un taco en Santiago. Viste que yo vivo en otro mundo. ¿Por qué la cartera? No, porque acabo de llegar, tengo la llave del auto. Es pilosa, porque es Grimmossat. Pero igual me hace juego, ¿no? No, pero quiero verla, quiero verla. Son muy honderas estas caras. Qué bella la cartera. Sí, mía. En la audiencia te gustó. ¿Quién es Nicole Lee? ¿Quién es Nicole Lee? Es la marca de la cartera. Yo conozco a Bruce Lee. Bueno, es paleta, es la hermana. Es la hermana fashion. Marengo, ¿me podés conseguir el canje de esa cartera? No es canje, me habrá que comprarla. Me voy a comprar la cartera. Es una marca de afuera. Mentirosa. No es una marca de afuera, chicas. No, esto es lo que más pesa. Es agua. ¿Vaya al desierto? Hay aguantadas partes. No, pero tengo que tomar agua. Le pongo un poquito de limón y un poquito de edulcorante. ¿De qué? De edulcorante. Hola chicos, ¿qué tal? Endulzante, se dice acá el chico. Hola, hola. Todavía no aprendes a hablar bien en Marengo. Endulzante. Perfume. 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 Es una producción, pero soy argentina. Entonces tengo un teléfono de cada país. Ya. Vamos a poner los perfumes. ¿Por qué? Con dos puertas. Porque la verdad, la verdad lo pongo en modo avión el argentino. Entonces me llaman al chileno. Claro. Ah, rata total. Y bueno, a ver. Aún 12 meses. ¿Y esto? Pero tiene dos iPhone 6. Porque a veces... Buscando con jeans en la cartera. Porque no puede andar de falta todo el tiempo. Claro. Aparte esto que tiene lentejuelas te hace mal también, te raspa. Claro, me siento en el auto y se me ve la bombacha. Y ahí billetera. Cualquier tarjeta de crédito. Les quiero decir una cosa. Ahora, tengo la tarjeta que me... Bueno, no sé si queda bien mostrada. Pero estoy contenta porque cuesta mucho sacar las tarjetas de las grandes tiendas. Sí, porque después una extranjera devuelve a su país y no paga. Claro. Pero me llamaron y me ofrecieron y las tengo. ¿Las tienes? Porque yo compro mucho en las grandes tiendas. Te vas a seguir endeudando.